Ya es la noticia que ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá. Por fin la espera terminó, tras los pacientes nueve meses de espera a la llegada de la primogénita de los cantantes Cristian Nodal y Casu, hoy ya es una realidad. Este 14 de septiembre los intérpretes de Casualidades y Piénsame confirmaron en redes sociales el nacimiento de su primera hija con una foto en la que aparece la mano de la pequeña. Como se sabe, Casu anunció su embarazo durante un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, luciendo un baby bump al estilo de Rihanna. Lo propio hizo Nodal en una de las presentaciones mencionando Ahora ya no soy un papacito, sino un papá. Ya es la noticia que ya no soy un papacito. Ahora sí soy un papá y quiero agradecerle por cada mamá. Como era de esperarse, los fans enloquecieron y no dudaron en posicionar a la pareja entre las principales tendencias. Hasta el momento ninguno ha revelado el nombre de su pequeña hija.